¡Nora, mi amor! Ahí va Miranda, mira a tu profesora A la que echaron por lo que pasó con tu compañero de clase Mira, ¿viste a Miss Miranda? Sí, era ella Estoy segura, yo la reconocí Estaré embarazada ¿O seré ilegal? ¿Cómo crees? No puede ser ilegal si es profesora Bueno, ¿y entonces? No, nada Miranda no contesta ni el fijo ni el celular Por lo menos sabemos que no está con Mauricio ¿Sabes qué? Voy a ir a la casa Tal vez se quedó su celular sin batería Ok, bueno, yo voy a trabajar Pero cualquier cosa me avisa si yo vuelo, ¿ok? Bueno, bye, bye Este es el casco de Mauricio Y aquí están sus iniciales, MB Olivia, ¿qué más pruebas necesitas? Ella se llama Miranda Beatriz MB también podrían ser sus iniciales Carmen, esta vez no pienso apresurarme Voy a agregar esta foto al expediente Y voy a seguir buscando pruebas Bueno Olivia, yo no pienso quedarme con los brazos cruzados En este momento no se me ocurren exactamente qué vamos a hacer Pero... Pero algo Algo vamos a encontrar Vamos a lograr que la condenen De eso puedes estar segura Lamentablemente la próxima prueba tiene que ser que Mauricio falle en la presentación de su tesis final No, 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 no Es que por favor eso ni siquiera lo digas No sería justo Esa beca es... El sueño de Mauricio ¿Por qué, Olivia? ¿Por qué ha tenido que pasar todo esto? ¡Miranda! ¡Miranda! ¿Estás loco? ¿Qué haces aquí? ¿Se te olvidó la orden de alejamiento o qué? Tú estás en lo cierto, JP Yo no puedo fallar Porque eso la hundiría frente a todos Y mi mamá y Olivia tendrían una razón más fuerte para sospechar A ver, niño No me estás escuchando Si Olivia o cualquier persona te ve aquí automáticamente mirando a cebar a cárcel La única persona que lo sabe ser es tú Y es por su bien, JP Tú sabes que tengo razón Yo la necesito para las conclusiones finales No, no, esto es de locos Que sea bajo tu supervisión Y no hay nada que temer ¿Dónde está Miranda? Aquí están los resultados Felicidades, estás embarazada Me... me dijeron que... que este era un lugar en el que yo podía confiar Así es que... ¿Qué es... qué es exactamente lo que me está pasando, doctor? Tuviste un conato de aborto Tienes que reposar Si te sometes a demasiado estrés Puedes perder a la criatura Ya veo que es tu primera consulta Y... y pagaste en efectivo No logro encontrar tu nombre ¿Cómo me dijiste que te llamas? Antonia Antonia Fernández Pues bien, Antonia Reposo y tranquilidad Tranquilidad Ya regreso con una receta Estás ahí Luchando por tu vida Si yo hubiera sabido que estabas ahí No hubiera peleado con esa mujer en la cárcel Agárrate de mí Y sobrevive por mí Y si tengo que renunciar al amor que siento por tu padre Lo voy a hacer Porque eso nada más me separaría de ti Y eso no lo voy a permitir Nunca, nunca lo voy a permitir Me parece excelente que hayan echado a esa mujer a la calle Porque hay que siempre dar ejemplo Porque si nosotros los padres o los maestros fallan No podemos exigirles nada ¿Estamos de acuerdo, señor Máximo? Bueno, igual yo los aplaudo ¿Y cómo va mi hijo Leo? Es un desastre Sus calificaciones han bajado Y... casualmente hoy Uno de los profesores le quitó Estas pastillas Creemos que se trata del fármaco Adderall ¿Sabe lo que es? Sí, sé lo que es Pero nosotros no tenemos conocimiento De que su hijo sufra algún trastorno médico Pues le informo que esas pastillas son de Leo Y yo mismo lo llevé al médico que se la recetó Le informo que generalmente los padres... Bueno, discúlpame, pero ya estoy tarde para una junta Le agradezco mucho por su interés a mi hijo Y tenga buen día Buen día Eh, Santiago ¿Supiste algo de Julio, de tu hija? Yo no sé qué hacer, Ana, de verdad Me estoy volviendo loco Mi hija no aparece y... ¿Sabes qué? Yo creo que ya le voy a avisar a la policía Esto no puede seguir así Ana, espérate Te llamo luego Hola, ¿qué pasó? ¿Por qué te llevaste a la niña así? ¿Por qué fue? ¿Fue porque me puse mal? ¿Fue por eso? Llévale al cuarto, ¿sí? Llévale al cuarto, por favor Julia, ¿qué pasó? ¿Por qué te llevaste a la niña así? ¿Qué pasa? La desgracia La desgracia nos sigue rondando, Santiago Pasé todo el día en el hospital La niña tiene un problema muy grave La desgracia nos sigue 오르면서 La desgracia nos sigue sauve La desgracia nos sigue La desgracia nos sigue Mira qui está La una largaOH La desgracia nos sigue